¡Suscríbete! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor, pobrecita, la verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa, lo consiguieron y confinieron. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? ¡Adión le dijo el defensor! ¡Se viene! Un bloqueo fantástico, ha salvado a su equipo. ¡Alejandro Silva! ¡Entra solo, se quita el rival y lo deja disparados! ¡Gol! ¡Festejo! ¡Claro está en con dos goles arriba! ¡La tranquilidad que buscaba! Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? ¡Qué determinación para que esa pelota termine en gol! Y por ahora el Barca Bar está por Sassiro. ¡Claro! 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 Y tras la barrida, saque de menos. ¡Entusiasmadísimo va el arco rival! Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Ahí nomás la dejan. ¡Atento, Galeria! ¡Buen despeje! Parecía bueno el centro. Se tira al medio ahora. ¡Penal! ¡Penal! Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Pueden recuperar terreno. A ver si lo hace. ¡Brillante la tajada del penal! No sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Decide el contra en corto. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí está para descontarlo. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador definido. Pero, me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al falo que él defendía. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Ha barrido muy bien. Sin falta. Elegante. Y se quita la marca de encima. La pelota es demasiado fácil. Ortiz. Alejandro Silva. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Lo están presionando cerca del área. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la... Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. El balón que sale disparado. Recibe compañía. Le pega y lo empata. Y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! A ver si lo empatan desde el córner. ¡Richazo sin jugo! ¡Ahí entró! ¡Vaya jugada! Despera una enorme atrapada. Enorme intervención del arquero. Llega a la definición. Pues la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada. El arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre. Pero en el rebote, nada más puede ser. Y le golpe. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. La pelota bloqueada. ¡Ha estado formidable el arquero! Pasa la pelota en corto. Ahí recupera la pelota en su área. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Y hasta acá llegó gran corte defensivo. Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón. ¡Buen bloqueo! ¡Gran centro! ¡Y entró! ¡Y le dieron vuelta el final! ¡Sí! ¡Cosa de locos! ¡Las cosas que del fútbol! Y otra vez tenemos la repetición, Fernando, de cómo comienza la jugada. La verdad es que la definición fue tan simple que te deja hasta asombrado con la facilidad de calciar. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia al final cayó. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahora engancha y va para adentro. Buena intervención del arquero. Ortiz. Ahí se lleva la pelota regalada. Alejandro Silva. Llega, sigue, dice el árbitro. Ahí nomás se cortó el ataque. Mira dónde le queda la pelota. Se viene. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Bueno, estos dos entrenadores como cuando está jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro, ¿sabes qué? Termina la ida de este partido con un triunfo para el conjunto local. Le han sacado ventaja.